Oye, nena Quisite patat así, de buena Yo veo con tus datos los días más linda nena Por eso es que se llenan con Usted, mi nena Fita pasa de hermosa y yo quiero date sin pena Quisite patat así, de buena, guava nena Éh jes, patat así, de buena Huele, huele, hueleū Fuera pasas de hermosa y yo quiero date sin pena Gua guardi, huele, huele mou Si te pate así de buena guá nena No, como una pasa de hermosa y yo quiero darte sin pena Nena, hoy también estás linda y te veo más buena Hay que chocarte, hay que meterte a la ñema Jugarme un corredero como cuando el de Ayana Si me viera por tu casa me vuelo por la ventana Nena, ponte lo que te dé la gana Tú da amor, porque tú te ves buena y también mala Hay que chocarla, déjala, pasas y fuma Dale un beñón pa' que vuele pa' la luna Si te pate así de buena guá nena Dale un beñón pa' que vuele pa' la luna Guá, tu cara va a hué Dale un beñón pa' que vuele pa' la luna Si te pate así de buena guá nena 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 pa' tú salir, me tienes distraído, pensándote siempre guau nene, que molbo tú, provoque en mi mente, tenerte fuera una bacanería de verdad, contigo uno se apecha, no una ma digo y que cingao. Y guau nene, hiciste pa' atrás así de buena guau nena, hiciste pa' atrás así de buena guau nena, hiciste pa' atrás así de buena. Tú estás pasada hermosa, y yo quiero RODES sin pena. ¿Y usted está pa' atrás y de buena guau nena, tú estás pasada hermosa, y yo quiero RODES sin pena? Qu吉iste pa' atrás así de buena guau nena, Papas o de monza, yo quiero darte sin pena